Bien, a esta hora nos enlazamos con la señal de la actividad presidencial de este jueves 2 de diciembre. Graia Cacela se encuentra en el lugar. Graia Cacela, buenas tardes, vamos contigo. ¡Toma el andén! ¡Que suene la samba, que suene la samba! ¿Dónde está Urdaneta? La comisión desde el gimnasio Papá Carrillo, ubicado en los dos caminos en el estado Miranda, donde se desarrollará en breves minutos una sesión especial del Consejo Legislativo de esta entidad como parte del acto de juramentación y toma de posesión de Héctor Rodríguez, reelecto como gobernador del estado bolivariano de Miranda para el periodo 2021-2025. Tienen ustedes el ambiente de quienes están presentes en este lugar, cargado también de la participación del Poder Popular, ese que hizo posible esa gran victoria. El pasado 21 de noviembre se colma de pueblo el gimnasio Papá Carrillo, ubicado en los dos caminos acá en el estado bolivariano de Miranda, para ser testigo precisamente de este acto de juramentación y toma de posesión del gobernador reelecto Héctor Rodríguez. Hay que destacar además que el pasado 21 de noviembre, durante la realización de las megaelecciones, Rodríguez, abanderado por el gran polo patriótico, logró esa victoria que permite en estos momentos, pues, este acto. Vamos ahorita la bienvenida al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El pueblo, el Poder Popular lo aclama desde estos espacios, dándole la bienvenida también a la primera combatiente, Silvia Flores, en compañía del gobernador reelecto Héctor Rodríguez Castro. Pueden presenciar en ustedes el ambiente que se vive a esta hora desde los dos caminos. Hay que destacar que Rodríguez, abanderado por el gran polo patriótico, alcanzó la victoria con más del 48% de los votos. 396 mil electores respaldaron su propuesta de gobierno y permitieron hoy su reelección en este acto de juramentación y toma de posesión. Así como de los 21 municipios, 15 quedaron a manos de las fuerzas revolucionarias. Pero ¿quién es Héctor Rodríguez? Un joven revolucionario con las ideas del comandante supremo y eterno Hugo Chávez y ha permitido a lo largo de estos años de carrera política estar al frente de diversos cargos de responsabilidad que han permitido, además, consolidar la revolución bolivariana. Héctor Rodríguez, un joven revolucionario oriundo de Río Chico, es un abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela y un político. Ha asumido distintos cargos. Jefe de la fracción parlamentaria, chavista de la Asamblea Nacional para los años 2016-2017, ministro del Popular para el despacho de la presidencia en el 2008, ministro del Popular para el deporte año 2010 hasta el 2013, ministro para la juventud del año 2013-2014, ministro para la educación 2014-2015, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolivariano para el 2016-2017, del Estado Bolívar, diputado de la Asamblea Nacional en esa oportunidad, 2016-2017, y gobernador del Estado Bolivariano de Miranda desde el año 2017. Amenizan este encuentro, esta sesión solemne, que estará efectuando el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda, la Orquesta Sinfónica Núcleo Los Teques. Es el recibimiento al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien ha decidido acompañar a los distintos gobernadores bolivarianos en este importante acto de juramentación. Lo veíamos ayer en el Estado Aragua con la gobernadora Karina Carpio, en esta oportunidad con Héctor Rodríguez, joven revolucionario, que asume nuevas tareas. Vemos también las autoridades presentes, los distintos alcaldes electos el pasado 21 de noviembre, así como también las UVC de los municipios que se han hecho presentes para recibir una vez más a su gobernador reelecto Héctor Rodríguez y presenciar una vez más para el periodo de 2021-2025, de lo que será esa gestión para servir al pueblo mirandino, garantizar así una vez más el bienestar social y ese programa de gobierno, ese plan de gobierno que está enfocado... ¡Que viva la patria! ¡Que viva Miranda! ¡Que viva Miranda! Queremos darle la más cordial bienvenida a los hombres y mujeres de nuestro Estado Bolivariano de Miranda a este acto, acto solemne para juramentar al gobernador invicto del Estado Miranda, Héctor Rodríguez Castro. Le damos la más cordial bienvenida al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Presidente, reciba todo el afecto, todo el cariño, todo el respeto del pueblo de Miranda que le admira. Le damos también la bienvenida a nuestra primera combatiente, la doctora Cilia Flores. Sean todos bienvenidos en nombre de los legisladores y legisladoras del bloque de la patria que están hoy presentes, también los legisladores del bloque de la oposición que acompañan este acto de instalación. El día de hoy, sin duda alguna, para nosotros este acto reviste gran importancia. Lo primero, porque lo acompaña, lo conduce el conductor de victorias, Nicolás Maduro Moro. Presidente, usted para el Estado Miranda significa el gran pacificador. Todo este pueblo recuerda cómo hace seis años, cómo hace ocho años, por estas calles de Chacao, de Baruta, de Latillo, del municipio Sucre, de Guarenas, de Guatire, lo que reinaba era el odio de la derecha. Todo este pueblo que está hoy presente recuerda cómo ellos trataron de imponer la violencia como una forma de hacer política. Y hoy agradecemos, presidente, que para ese momento usted mandó uno de sus mejores hombres. Usted se desprendió de uno de sus mejores hombres y puso al frente a un barlobenteño a conducir las riendas de Miranda a Héctor Rodríguez Castro. Cuatro años después, presidente, cuatro años después, este pueblo le dice gracias, mil veces gracias, porque hoy tenemos un Miranda en paz, un Miranda en armonía, un Miranda que está mirando al futuro para el desarrollo. Pero además, presidente, este acto es muy especial porque lo acompaña el equipo de trabajo que acompañó al gobernador Héctor Rodríguez en los cuatro años de gobierno, que son los jefes de calle, los jefes de comunidad, los jefes de UBCH. Sepa usted, presidente, que donde había un problema en Miranda también estaba un chavista, dando la cara con mucha valentía, con mucha determinación, con mucho coraje para resolver los problemas de Miranda. Y estos hombres y mujeres, el 21 de noviembre, también ratificaron su compromiso con el pueblo, con usted y con nuestro gobernador Héctor Rodríguez. A partir de este acto, en Miranda se abre una nueva etapa y estamos seguros que es una etapa para el progreso. Estamos seguros que es una etapa para la estabilidad de la familia mirandina. Sepa, presidente, que en este pueblo, en esta dirigencia, usted tiene hombres y mujeres leales como Sucre. Con la gallardía de los mirandinos, puede tener la certeza que lo que ha de pasar los próximos cuatro años es la construcción de los tiempos mejores a la cabeza de este joven dirigente, Héctor Rodríguez Castro. Dicho esto, en nombre de mis colegas parlamentarios, los legisladores de Miranda, queremos dejar instalado este acto de proclamación, de juramentación, del gobernador invicto, Héctor Rodríguez Castro. Muchas gracias. El presidente del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda, Joan Contreras, dando así esta instalación de esta sesión especial para lo que será el acto de juramentación y toma de posesión del gobernador reelecto, Héctor Rodríguez Castro, con más del 48% de los votos. ...de la ciudad de la República de Venezuela. Gloria al bravo pueblo. Interpretado por la orquesta juvenil Núcleo Los Peques, bajo la dirección del profesor Gabriel Rojas. ¡Gracias! 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 Pueblo de Miranda, juro ante la Constitución y ante ustedes dedicarme en cuerpo y alma a hacer realidad el proyecto de Bolívar y el proyecto de Chávez, a construir una sociedad de justicia, de igualdad, para la mayor suma de felicidad posible. Juro entregarme en cuerpo y alma para mejorar la calidad de vida del pueblo mirandino y contribuir a la paz y a la prosperidad de todo el pueblo venezolano, lo juro. Si así lo hiciera, que Dios, la patria y nuestro pueblo lo premien y no que los demanden. Queda usted juramentado como gobernador reelecto del Estado Bolivariano de Miranda. Muchas felicidades. Ha quedado juramentado de esta manera el gobernador reelecto Héctor Rodríguez Castro, quien saluda con un apretón de manos al jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro para el periodo 2021-2025, para seguir en la construcción del proyecto bolivariano de los ideales del líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez, el comandante del Supremo y Eterno, y para brindar el apoyo necesario al poder popular, al pueblo, en grandes tareas y desafíos de las que ha llamado el jefe de Estado venezolano en esta etapa de crecimiento económico, de prosperidad que se encamina a nuestro país de Venezuela. Así transcurre este acto. El presidente del libro de actas. De inmediato se estará realizando la firma del libro de actas por parte del gobernador. Por el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda, su presidente, Joan Contreras. Primeramente firma este libro el presidente del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda, el legislador Joan Contreras, para este periodo 2021-2025. El gobernador de la entidad Héctor Rodríguez Castro, como muestra del compromiso, de la voluntad firme de seguir consolidando el socialismo del siglo XXI, pero además estas grandes tareas que implica la revolución bolivariana, cuando en medio de un bloqueo criminal sin precedentes, Venezuela realizó su elección número 29. El ciudadano Nicolás Maduro Moros. Se pone de pie el pueblo que está presente en el complejo deportivo Papá Carrillo, en los dos caminos. En este aplauso al jefe del Estado venezolano Nicolás Maduro, este libro es refrendado por el presidente constitucional y legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Se pone el pueblo de pie para saludarlo en tan importante acto de juramentación y toma de posesión del gobernador reelecto Héctor Rodríguez Castro, con 48% de los votos. Al gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez Castro. En Miranda elegimos la paz. El pasado de odio no tiene retorno. La inseguridad y el abandono se quedaron allá en el pasado. Un líder chavista que le devolvió la paz a la entidad. En distintos escenarios ha reiterado que continuará trabajando para todos los mirandinos. Buenas tardes, querido presidente Nicolás Maduro, querida compañera Cilia Flores, querido hermano Joan Contreras, joven presidente del Consejo Legislativo de Miranda, queridos compañeros y compañeras, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, representantes de los poderes públicos, saludar especialmente a José Vicente Rangel, alcalde del municipio Sucre, querido Pepe. Hemos decidido hacer esta juramentación en el municipio Sucre por ser de los mejores resultados en estas elecciones. Ayer estuvimos visitando la parroquia Marich, que fue la parroquia más votada de todo el Estado Miranda. Querida familia, madre, hermano, padre, parte de mi familia. Queridos compañeros, jefas de calle, de comunidad de VCH, nuestro equipo de trabajo. Hace 200 años se celebraba, se desarrollaba en Venezuela un hecho histórico que marcó la historia de América Latina en dos tiempos. Este año 2021 nos tocó celebrar los 200 años de la batalla de Carabobo. Y a veces la historia hay que conocerla para no cometer los mismos errores del pasado, pero también sirve para sacar lecciones que te permiten acertar en el presente y en el futuro. Hace 200 años los patriotas, las patriotas, los bolivarianos, las bolivarianas se encontraban en una situación compleja, difícil. Muchos analistas, observadores, ciudadanos decían que el proyecto de Bolívar, de ser soberanos, de ser independientes, de construir la patria latinoamericana, era un imposible. Que nos tocaba enfrentar para ese momento al imperio más grande, que ya tenía 300 años dominando nuestras tierras. Y que aquel que osara retarlo, aquel que osara enfrentarlo, era un loco y no iba a poder con ese objetivo. No fue una batalla fácil. La primera vez que lo intentamos cayó la Primera República. Muchos, sin tener el coraje y la fuerza, se rindieron ante la primera caída. Pero Bolívar y sus hombres y mujeres no renunciaron ante la primera dificultad. Se reorganizaron y lo volvieron a intentar en la campaña admirable. Una campaña que llenó de gloria a nuestro ejército. Pero las fuerzas de Bobes nos obligaron a volver a pasar por aquí en la migración oriente. Bolívar cargó ese caminata con la derrota encima. Se fue a Jamaica, se fue a Haití. Otros volvieron a rendirse. Dijeron, no es posible. Bolívar no. Bolívar y sus hombres estaban convencidos de que estaban del lado correcto de la historia. E insistieron nuevamente. Logramos la victoria en San Félix. Atravesamos los llanos venezolanos en plena lluvia. Cruzamos los Andes en pleno invierno. En Alpargatas, en Ruana. Y fuimos a Carabobo, con inteligencia aplicada a las circunstancias. Ante un gran enemigo, la inteligencia del líder generó una dinámica de división del enemigo. Para poder lograr esa victoria. Dicen algunos historiadores, me atrevo a leer, Bolívar, quien al inicio de las operaciones fija su cuartel general en Barinas, hace un planeamiento estratégico que se centra en tres objetivos. Uno, el control del occidente del país con los contingentes provenientes de Nueva Granada, Maracaibo, Coro y Barquisimeto, dirigidas por el general Urdaneta. Dos, la concentración del grueso del ejército en un punto central entre Guanare y San Carlos a cargo del general José Antonio Páez. Y tres, el avance hacia la región central, donde el oriente venezolano y la división de las fuerzas realistas con la toma de Caracas, comandada por José Francisco Bermúdez. En el contexto de la campaña de Carabobo, las divisiones, las diversiones, perdón, son las acciones militares que tienen como objetivo principal distraer y dividir a las fuerzas del enemigo. En su planeamiento estratégico para la liberación de Venezuela, el libertador Simón Bolívar planea dos diversiones. Una, que opera en el occidente del país, Trujillo, Carora, El Tocullo, Barquisimeto, San Félix, comandada por el coronel José de la Cruz Carrillo. Y otra, liderada por el general José Francisco, que parte desde Barcelona, continúa por Machurucuto, hacia Aguatire y finalmente entra Caracas desde el oriente. La victoria patriota en Carabobo fue decisiva y determinó la liberación del territorio venezolano. Cifras aproximadas señalan que el bando realista perdió 2.500 combatientes y más de 2.000 quedaron heridos. Por su parte, las fuerzas patriotas quedaron con 300 bajas entre fallecidos y heridos. Destacan los generales de división Manuel Cedeño, Ambrosio Plaza, una figura y súmbolo de la lucha del pueblo venezolano, Pedro Camejo, también conocido como Negro I. La marcha del libertador continuó hacia Valencia, Maracay, hasta que el 29 de junio entra finalmente en Caracas. El triunfo de la revolución independentista en la batalla de Carabobo es a la vez el inicio de la campaña de la liberación del sur. El libertador Bolívar despliega su visión estratégica continental y desarrolla un plan para unificar los esfuerzos por la independencia americana. Leo estos extractos de los informes históricos de la batalla de Carabobo porque creo que no solamente es una coincidencia del tiempo, no es solamente una coincidencia de que este año estemos cumpliendo 200 años de un hecho histórico tan importante. Creo que se repite la historia, cuando el imperialismo todo se nos vino encima con el bloqueo, con las sanciones, con las nuevas formas de hacer la guerra, cuando unos creyeron que esa batalla no se podía ganar, que era mejor huir o negociar o rendirse, porque nosotros, los bolivarianos, los chavistas, con su liderazgo al frente, hicimos lo que siempre tiene que hacer un chavista, es decir, un o una bolivariana. Crecernos en las dificultades, ponernos de frente al destino y combatir con fe y esperanza en la victoria y en el triunfo. Actuar con inteligencia, dividir al enemigo y conquistar la victoria y la gloria. Estos últimos años, y especialmente estos últimos cuatro años, nos ha tocado como pueblo enfrentar nuestros llanos en invierno o nuestros andes en el frío. Nos ha tocado atravesar las más grandes tormentas. Hemos atravesado las dificultades que generan el bloqueo y las sanciones. Hemos atravesado las dificultades que ha generado la pandemia. Varios procesos electorales se han desarrollado después de la aparición de la pandemia y pocos resultados encontrarán como los que acaban de ver en Venezuela. Algunas cifras para que veamos la magnitud del daño que ha generado la pandemia en la humanidad. Al día de hoy van 246 millones de casos, 5.2 millones de fallecidos. Esto representa que han muerto desde que apareció la pandemia 9.097 personas diarias, 379 por hora, 6 por minuto. Cada 10 segundos ha muerto una persona producto de la pandemia. Los venezolanos, las venezolanas, hemos ido a una elección en el medio de esta situación catastrófica que ha atravesado la humanidad. Pero adicional a la pandemia, como si estos datos fuesen poco, hemos ido a una elección en el medio de la más cruel acción de guerra que se le pueda hacer a un país, que es bloquearle sus alimentos, sus medicamentos y sus ingresos. A pesar de la magnitud de esa tormenta, hoy nos podemos parar acá en el Estado Miranda, acá en la tierra de Bolívar y de Chávez, a celebrar, a aplaudir lo que sin duda alguna debemos considerar una victoria histórica y una reelección histórica en Venezuela y en el Estado Miranda. Esa reelección en Miranda y esa victoria histórica en Venezuela, no solamente por el resultado o por el tiempo que hemos pasado y hemos resistido, sino por cómo marca esta victoria hacia el futuro, que tal vez es lo más importante de mi reflexión hoy. ¿Cómo determina la victoria que hoy se ha dado en Venezuela para los tiempos que han de venir? Esta victoria se ha logrado por varias razones y tiene muchos protagonistas, pero yo quise y le pedí al presidente que este acto lo hiciéramos hoy aquí, que lo hiciéramos hoy con ustedes, porque quería que este acto fuese un reconocimiento a las principales protagonistas de esta victoria, a las jefas de calle, de comunidad, de UVC, al pueblo de Miranda, al pueblo de Venezuela. Esta victoria es la victoria de los humildes, de los que nunca se cansan, de los que siempre luchan. Por eso, queridas jefas de calle, comunidad y UVC, felicitaciones por su victoria histórica, felicitaciones por nunca rendirse, felicitaciones por la fe en Dios y en el proyecto bolivariano, felicitaciones por los niveles de organización que demostraron, felicitaciones por el trabajo todos los días para entregar el CLAP, para vacunar al pueblo, para distribuir el gas, para atender la pandemia, para atender cada dificultad sin miedo, con coraje, con valentía. Son ustedes dignos hijos e hijas de Bolívar y de Chávez. Si hace 200 años se hubiese tomado una foto o un video del ejército que cruzó los llanos, que cruzó los andes, que venció en Carabobo, la foto sería exactamente igual a la de esta asamblea. Sería la misma cara tostada, la misma piel morena, la misma esperanza, la misma sonrisa, las mismas ganas de futuro. Por supuesto que esta victoria no está exenta de las heridas que genera una guerra. Por supuesto que estos años de bloqueo, de sanciones, de pandemia, han generado grandes dificultades en nuestro pueblo. Han logrado ellos, con la pandemia, con el bloqueo, con las sanciones, deteriorar la calidad de vida que logramos con el comandante Chávez. Hemos retrocedido sin duda alguna en la calidad de los servicios, del agua, de la luz, de cómo la luz ha afectado, los artefactos eléctricos, la nevera, la cocina, el televisor. Ha afectado sin duda alguna en el transporte, en las telecomunicaciones, en el gas, en el acceso a las medicinas, en la infraestructura de las escuelas, de los centros de salud. Ha afectado sin duda alguna en el ingreso familiar. Pero eso, que es una realidad que tenemos que enfrentar, que tenemos que superar, lo que hace es más heroica esta victoria. Lo que hace es más heroico lo que ustedes han logrado. Porque ustedes no lograron una victoria en los tiempos de Bonanza. Ustedes lograron una victoria en los tiempos difíciles, en los tiempos complejos. Por eso les pido, compañeras y compañeros, que se sientan orgullosas y orgullosos, porque ustedes escribieron la historia. Ahora, nos toca volver a las raíces. Nos toca volver al inicio de cuando Chávez llegó. Pero no volvemos de cero. Volvemos con una experiencia acumulada. Con un nivel de organización que no teníamos hace 20 años. Con un nivel de infraestructura social instalado por la revolución que antes no teníamos. Antes no teníamos en el barrio el módulo de salud. Antes no teníamos en el barrio el médico formado en tiempos de revolución. Si bien tenemos que volver a hacerlo todo, si bien tenemos que volver a lograr que el agua llegue a todas las casas, que el ingreso de la familia se recupere, que el módulo de salud funcione, lo tenemos que volver a hacer con organización que ya tenemos, con experiencia que ya tenemos, con liderazgo y con una infraestructura y un conocimiento que hemos adquirido en estos tiempos de revolución. Por lo tanto, vamos a volver a empezar, pero no empezamos de cero. Tenemos que empezar a hacer de nuevo que todos los cuadrantes de paz funcionen. Tenemos que lograr de nuevo activar los presupuestos participativos y las mesas técnicas para los servicios públicos. Tenemos que volver a trabajar como lo hicimos en la campaña, no desde las oficinas, no desde los aires acondicionados, sino casa por casa, comunidad por comunidad, como lo hacen los jefes de calle y los jefes de VCH y de comunidad. Tenemos que volverlo a hacer, pero ya no con la renta petrolera. Lo tenemos que hacer trabajando, produciendo, emprendiendo, como lo estamos haciendo en las comunidades. Tenemos que volver a lograr la máxima calidad en los servicios de salud, de educación y en el servicio de protección social. Y tenemos que lograr que la vida cotidiana de la gente vuelva a ser del mismo nivel que logramos antes del bloqueo, que logramos con la revolución, que logramos con Chávez. Que la gente tenga una vida tranquila, que abra el chorro de agua en su casa y salga agua, que vayan a trabajar y esté el transporte, que se acabe el gas y tengan donde cambiarlo. Una vida normal. Hay que hacerlo de nuevo. Pero Venezuela no es la Venezuela de los 90. No es la Venezuela de la bonanza. Venezuela es otra. La humanidad es otra. El bloqueo, las sanciones que acabó con la bonanza petrolera. La pandemia que cambió todas las dinámicas sociales y las redes sociales que cambiaron nuestra forma de comunicarnos, de interactuar, de relacionarnos, han cambiado la humanidad y han cambiado a Venezuela. Si bien lo tenemos que volver a hacer, sería un error creer que lo vamos a hacer haciéndolo igual. Tenemos que volverlo a hacer, pero lo tenemos que hacer distinto. Lo tenemos que hacer según las nuevas realidades de la humanidad y del planeta Tierra. Por eso, estas nuevas realidades nos obligan a nuevos códigos, a nuevas formas, a nuevos estilos, siempre defendiendo y garantizando el proyecto histórico. Nuestro proyecto no ha cambiado en nada. Es el mismo proyecto del que Bolívar hablaba en Angostura. El de generar un mundo distinto, un mundo multipolar, un equilibrio en el universo, decía Bolívar. El de lograr una patria latinoamericana unida, cohesionada, donde el mundo nos respete como patria. Y de lograr la mayor suma y de felicidad social, el estado de bienestar de las misiones sociales. Ese es el proyecto histórico. Pero ese proyecto debemos llevarlo a cabo en esta etapa según las circunstancias actuales de esta etapa. Que como les dije, y esto no es una idea mía, es una idea de uno de mis maestros, del presidente Nicolás Maduro, hay elementos de la pandemia, del bloqueo y de las formas de comunicación en que la sociedad está interactuando que nos obligan necesariamente a un cambio de época. Debemos cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Y lo primero que tenemos que cambiar es la flojera. Lo primero que tenemos que cambiar son los actos de corrupción. Lo primero que tenemos que cambiar es la desidia. Las cosas tenemos que hacerlas bien, hacerlas con amor, con cariño, con gana, como nos enseñó el comandante Chávez. Yo estoy seguro que las jefas de calle, las jefas de comunidad, las jefas de VCH, que todos los días le ponen amor, cariño, que no se rajan ante las dificultades, que se crecen ante las dificultades, saben muy bien de lo que estamos hablando. Nos toca a quienes ustedes le han dado la responsabilidad de dirigir esta burocracia, de caerle a látigo a la burocracia, para que esté al ritmo, al nivel del pueblo, de las jefas de calle, de las jefas de comunidad, de las jefas de VCH. Finalmente, quiero repetir, yo también te amo, los amo a todos, Dios los bendiga. Quiero repetir una reflexión que hacía el día que me dieron la certificación, las credenciales como ganador de las elecciones y que en privado he hecho con el presidente Nicolás Maduro. Hace cuatro años quien yo considero mi jefe político me dijo que yo tenía que asumir la tarea de ser candidato a la gobernación de Miranda. Ustedes y él saben que no era una aspiración personal mía. sin embargo las circunstancias obligaron a que yo asumiera esa tarea. En ese momento y debo decirlo muchos creyeron que era imposible ganar la gobernación de Miranda. Muchos creyeron que era imposible ganar varias gobernaciones. Muchos creyeron que el presidente Nicolás Maduro que la revolución bolivariana no iba a poder con las guarimbas. La mayoría del pueblo tuvo fe. Nuestro líder nunca se rindió nunca se presentó en el campo de batalla con actitud de derrota siempre tuvo certeza en la victoria y supo guiarnos. Y lo que muchos creían imposible se logró. Logramos la paz con la constituyente y en consecuencia después logramos una gran victoria en Venezuela y una gran victoria en Miranda. esa victoria en los tiempos más duros cuando el imperialismo con la locura de Trump al mando intentó magnicidio golpes de Estado gobiernos paralelos invasiones extranjeras no pudieron colocar a Miranda como epicentro del odio y de la guarimba porque el pueblo y la revolución estaban gobernando este Estado. nunca el chavismo había logrado una reelección en Miranda y al igual que hace cuatro años muchos creyeron que era imposible lograr la reelección en Miranda. Cuatro años después gracias a ustedes a su trabajo a su confianza a su esfuerzo a su unidad a su organización ustedes hicieron imposible lo que otros creían imposible ustedes lograron la reelección en Miranda ¿por qué pasó eso? porque para eso existe el chavismo porque para eso existen los bolivarianos y recuérdenlo siempre los bolivarianos y las bolivarianas los chavistas y las chavistas no existimos para hacer las cosas que otros creen posible nosotros existimos para hacer lo que otros creen imposible para hacer una revolución para cambiar la historia para hacer la historia ¡que viva Chávez! ¡que viva Miranda! declaraciones del gobernador reelecto Héctor Rodríguez Castro en este acto de juramentación ¿cuál es el compromiso para los próximos años? desde el 2021 hasta el 2025 detallada la historia se repite el imperialismo se nos vino encima con las sanciones algunos huyeron pero los chavistas hicimos lo que debíamos hacer crecernos las dificultades y ponernos firmes actuando con inteligencia y dividiendo al enemigo parte de esas palabras de Héctor Rodríguez al tiempo que calificaba esta victoria como histórica presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela con los resultados de las fuerzas revolucionarias el pasado 21 de noviembre los principales protagonistas de esta gran victoria ha sido el pueblo virandino el poder popular que se expresó en las urnas electorales en las mega elecciones en este ambiente acá en el complejo deportivo Papá Carrillo así reciben al jefe de estado venezolano vamos Nico es la consigna que se escucha estar en el estado Miranda y en cadena nacional de radio y televisión decirle al pueblo de Miranda gracias Miranda lo volvimos a lograr volvimos a triunfar con el voto soberano valiente del pueblo del estado Miranda gracias Miranda por reelegir a Héctor Rodríguez gobernador para los próximos cuatro años gracias Miranda es un estado complejo quiero saludar primero a los invitados saludar a la familia de Héctor a su padre Pedro Rodríguez camarada a su madre Jazmín Castro Jazmín saludos a su hermano Igor a toda su familia su esposa no está presente porque uno de sus niños tiene una gripe fuerte el más pequeño no Inti mi saludo a su esposa a sus hijos a toda su familia quiero saludar a el consejo legislativo del estado Miranda a su presidente Joan Contreras a la vicepresidenta Erika Pierina Rojas mi saludo igualmente a las autoridades estadales a la doctora Mireia Táquiva Dávila fiscal superior del estado Miranda al doctor Rafael López contralor del estado Miranda a el doctor José Guzmán defensor del pueblo del estado Miranda a la doctora Rebeca Ramos Rondón triple R directora del poder electoral a las diputadas y diputados de la asamblea nacional queridas y queridos aunque aquí hay puras queridas mi saludo igualmente a la fuerza armada nacional bolivariana al mayor general Marcano Tabata comandante de la región estratégica de defensa integral capital al segundo comandante y jefe del estado mayor de la zona de defensa integral Miranda Omar Teodoro Herrera Fernández general de brigada igualmente quiero saludar a los alcaldes alcaldesas electos por el voto popular presentes y también a los ausentes a José Oliveros del municipio Acevedo a David Sojo del municipio Andrés Bello a John Castro del municipio Burós a Johan Ponce del municipio Brión a Humberto Marte del municipio Cristóbal Rojas a Farid Fraija alcalde de la capital Los Teques municipio Guaicaipuró a Jesús Monterol alcalde del municipio Pae ¿cuántos años tienes tú Jesús? cuatro periodos creo que es el alcalde con más periodos constitucionales electo por el voto del pueblo felicitaciones a Víctor González del municipio Paz Castillo a Elber Vivas del municipio Pedro Hual a Feredy Rodríguez del municipio Plaza volvió 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 al fenómeno de los fenómenos el único chavista que ha ganado la alcaldía del municipio Sucre de Petare Pepe Rangel Pepe Rangel el fenómeno ambulante a Saúl Llanes alcalde del municipio Simón Bolívar a Dayana Báez alcaldesa de Tomás Lander a Jonathan Herrera del municipio Urdaneta y quiero saludar ese tambor suena duro vale quien toca el tambor no lo veo no lo veo ah mira allá atrás vale están escondidos los tamboreros a la una a la dos a las tres tambor suena sabroso bueno también si los tamboreros me lo permiten quiero saludar a los seis alcaldes opositores que no sé por qué no vinieron me hubiera gustado saludarlos a Darwin González alcalde de Baruta mis saludos Darwin a José Morales del municipio Carrizal a Gustavo Duque de Chacao a Elías Zayet de Latillo a José Fernández de Los Salias y a Ratziel Rodríguez de Zamora mis saludos a todos buena victoria en Miranda victoria contundente y una victoria equilibrada que paso que dicen que me olvide ah protocolo dime Héctor Rainer Pulido de Independencia y quise venir personalmente a disfrutar de la presencia de ustedes del amor de ustedes del apoyo de ustedes pueblo de Miranda a disfrutar de este momento histórico donde este hombre que se ha levantado desde muy joven como revolucionario joven profesional luchador social hijo de nuestro comandante Chávez recibe del consejo legislativo el poder para ser gobernador de todos los mirandinos y de todas las mirandinas los próximos cuatro años la victoria de Miranda fue una ratificación del camino de la construcción del socialismo bolivariano que amerita como ha dicho el gobernador Héctor Rodríguez adaptarse a los tiempos poner los pies sobre la tierra tomar impulso y reiniciar con nueva fe y nueva esperanza la construcción del socialismo bolivariano para Miranda y para Venezuela la construcción del vivir viviendo sin lugar a duda Venezuela se estremeció gobernador Héctor Rodríguez quiero saludar también a mi esposa la primera combatiente Silia Flores de Maduro no la había saludado Silita la Bonita Silita la Bonita es un acto protocolar este acto no está paveso se los prometo al final del discurso sin lugar a duda todos sabemos y ustedes sobre todo mujeres levanten la mano las mujeres presentes bajen las manos levanten la mano los hombres somos minorías las mujeres son mayoría aquí en la comunidad en el hogar sobre ustedes mujeres ha caído de manera conmovedora las consecuencias las consecuencias nefastas y criminales de las sanciones y del bloqueo imperialista la mujer es la que sabe lo que han tenido que hacer para mantener el hogar para mantener a los muchachos a los hijos e hijas yo lo sé porque vengo de un hogar criado por mujeres mi madre mi tía y mis tres hermanos también en la casa éramos minoría mi papá y yo y sé lo que es el sentimiento profundo de la mujer por su familia por su hogar por la vida por la humanidad por eso en estos años tan duros de guerra económica 2018 2019 2020 hemos hecho de tripas corazón para apoyar a la familia a la mujer al hogar a través del carnet de la patria de los bonos patrio a través de los emprendimientos ya hoy puedo decir que con esfuerzo propio con pulmón propio este año 2021 es el primer año de la guerra económica que vamos a tener crecimiento económico positivo con esfuerzo propio buenas noticias para todos los venezolanos y todas las venezolanas el primer año de crecimiento de la economía real de crecimiento de la economía que produce alimentos que produce zapatos ropa de crecimiento del intercambio comercial la actividad ayer empezó diciembre y la actividad decembrina se adelantó pero una cosa sorprendente yo para llegar a este acto al cual llegué retardado solicito excusas que me perdonen pero es que había una cola compadre me tardé más de una hora en la autopista que estaba trancada porque yo no utilizo caravanas ni motorizados para trancar vía yo voy como un transeúnte con mi seguridad con mi seguridad más de una hora la actividad comercial se ha acelerado la gente está como loca en los centros comerciales en los mercados en los bulevares en las calles son síntomas certeros de que Venezuela se está recuperando y que los años que están por venir van a ser los mejores años de la recuperación del estado de bienestar y de la construcción de la nueva prosperidad económica para nuestro pueblo estoy de acuerdo con el gobernador reelecto de Miranda Héctor Rodríguez Castro hay que refundar la patria hay que rehacerla pero hoy somos más conscientes estamos más preparados y tenemos más poder popular para reiniciar la construcción del vivir viviendo del estado de bienestar social defendimos y preservamos la educación pública gratuita y de calidad para nuestros hijos defendimos y preservamos la salud y la misión barrio dentro para el pueblo defendimos y preservamos la gran misión vivienda Venezuela y la gran misión barrio nuevo barrio tricolor para el pueblo salud educación vivienda defendimos y preservamos todas las misiones y grandes misiones fundadas por el comandante Chávez no pudieron destruirla pero si nos hicieron daño brutales del ingreso nacional pasamos de 54 mil millones de dólares en el año 2015 a 620 millones el año pasado este año crecimos un pelito para empezar crecimos bien este año en los ingresos nacionales pero yo me he planteado algo Héctor como dices tú Héctor que puede parecer imposible pero es el camino correcto y lo vamos a hacer posible en los años que están por venir vamos a construir una poderosa economía no dependiente del ingreso petrolero que genere nuevas fuentes de riqueza y que satisfaga las necesidades de este pueblo hermoso de nuestro pueblo amado para eso hace falta mucho trabajo el estado Miranda juega un papel fundamental por su poder industrial por su poder agrícola por su capacidad económica y lo primero que yo vengo a plantearle gobernador Héctor Rodríguez vamos a reforzar la alianza para recuperar el 100% la capacidad industrial y productiva del estado Miranda para generar empleo bien remunerado para generar bienes y servicios para el pueblo prioridad número uno alcaldes alcaldesas consejos legislativos no me dejen solo al gobernador hay que actuar como un solo equipo con el poder popular y vamos a apoyar a los emprendedores y emprendedoras barrio adentro para que saquen sus productos para que crezcan económicamente para que le aporten a su familia lo otro lo otro que hay que recuperar y hacer nuevas inversiones en los servicios públicos que se han deteriorado producto del bloqueo económico pero también producto del bloqueo mental de algunos funcionarios de algunos funcionarios que están al frente de algunas instituciones y no les duele el pueblo gobernador yo quiero cambiar todo lo que sea cambiado para que funcionen los servicios públicos en Miranda funcione el agua y le llega a la gente funcione los servicios de gas de electricidad el transporte público vamos a mejorarlo usted me dice que cabeza hay que cortar y no quede títeres sin cabeza usted me lo dice confío en usted señor gobernador vamos a desbloquear de burocracia de indolencia las instituciones públicas vamos a entregarle el poder de esas instituciones a las comunas y a los consejos comunales vamos a descentralizar y a entregarle el poder de los servicios públicos al pueblo para que los dirija y los gestione estoy listo para hacerlo listo listo por ejemplo yo el otro día iba por la calle de concilia y me paré en un lugar había unas vecinas en Caracas y me dijeron presidente mire aquí en este barrio antes hace un año dos años no fallaba el agua ahora no llega y tenemos que bajar hasta la avenida para buscarla ¿por qué? le pregunté yo nosotros tenemos la mesa técnica de agua y el consejo comunal pero hidrocapital no nos para no nos oye entonces yo mandé desde la presidencia de la república mandé unos inspectores presidenciales yo tengo ¿cómo que se llama Marquez? yo tengo el cuerpo de inspectores presidenciales que está listo para ir a cualquier lugar a meter la lupa y hacer justicia el cuerpo de inspectores presidenciales usted me lo pide el poder popular y yo se lo envío y luego llega super bigote detrás del cuerpo ahora investigamos ¿verdad Silvia? ¿cuál era el problema? que había un señor de hidrocapital que controlaba la llave de paso ustedes me están escuchando el señor controlaba la llave de paso y al señor no sé por qué razón no le daba la gana de abrir la llave de paso para que pasara el agua normal no sé se han visto casos de repente alguien de la derecha extremista le mete mil dólares en la mano y ustedes creen que él se preste para traicionar es capaz ¿verdad? yo mandé al cuerpo de inspectores relevamos a ese señor lo votamos le entregamos la llave de paso al consejo comunal y el barrio tiene agua todo el barrio tiene agua ¿te das cuenta Pepe? que si se puede vamos a hacer la revolución del agua yo le planteé al ministro Reverol vicepresidente de servicios públicos y al ministro Marcos Torres de agua y se lo planteo a los gobernadores gobernadoras y alcaldes electos en el primer semestre del año 2022 vamos a meternos como hacemos la revolución cuando nos ponemos a resolver un problema vamos a meternos a resolver el tema del agua para que funcione al 100% sin excusa sin bloqueo mental sin burocracia sin indolencia y así vamos a meternos a reconstruir el estado del bienestar social a construir lo que decía nuestro comandante Chávez una transición al socialismo humanamente gratificante humanamente gratificante ir a terminar las obras públicas que quedaron pendientes el metro cable el metro de Araira Guatírez Guarena Caracas y todas las obras que quedaron pendientes vamos a hacerlo con pulmón propio con esfuerzo propio paso a paso hemos aprendido a hacer mucho con nada no hemos aprendido a hacer mucho con poco hemos aprendido a hacer mucho con nada como hacen ustedes mujeres para cocinar el desayuno el almuerzo y la cena hacen muchísimo y bien sabroso además hoy puedo decir que en medio de la guerra económica las sanciones criminales estamos mejor preparados para emprender la gran tarea de la recuperación del estado de bienestar social del vivir viviendo del pueblo y eso como lo vamos a hacer de una sola manera gobernador con el poder popular con el poder comunal se lo dije a la gobernadora electa del estado de Aragua Karina Carpio ayer yo lancé hace un tiempo una idea que el pueblo la tomó en algunos lugares la realización de una agenda de acción concreta la agenda concreta de acción las acá bueno yo le planteo un reto señor gobernador para el mes de enero yo quiero ver la articulación perfecta de la agenda concreta de acción de la gobernación de Miranda de las alcaldías de Miranda y de todos los consejos comunales del estado Miranda hasta el último rincón para gobernar caminando los pueblos no vamos a desactivar el uno por diez vamos a mantenerlo activado y ahora multiplicarlo donde no haya funcionado como la cara arrugada que pone el muchacho este ahí no te funcionó el uno por diez a ti verdad no a ella ella yo dije uno por diez y ella hizo una cara horrible puso como fue la cara que pusiste la de la camisa blanca tú 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 cuando yo dije uno por diez tú hiciste así mira ponme la cara ponme la cámara mira como hizo ella yo dije vamos a mantener activo el uno por diez y entonces ella hizo bueno no te debe haber funcionado pero el uno por diez imagínense ustedes cuántos jefes de uno por diez hay cuántos activadores de uno por diez hay ciento diez mil activadores de uno por diez quiere decir que tienen en su whatsapp en su telegram los diez verdad bueno ese va a ser el instrumento para nosotros gobernar obedeciendo al pueblo gobierno obedencial consultando al pueblo informando al pueblo Héctor mantener activo el uno por diez acrecentarlo ustedes me entienden porque Pepe me está viendo con una cara como que está perdido tú me entiendes Pepe dale un micrófono a Pepe para ver qué entiende de la idea que yo acabo de decir Pepe Rangel el fenómeno ambulante de petare pa'l mundo qué entiendes tú Pepe del uno por diez de esto que estoy diciendo qué te parece perfecto presidente estoy de acuerdo con usted el uno por diez hay que mantenerlo y hay que mejorarlo por supuesto que que ocurrimos se ocurrieron fallas no funcionó del todo como hubiéramos querido pero si es una excelente herramienta para seguirla mejorando mejorando y hacerla que crezca más todavía porque es una forma de organización una de las más perfectas formas de organización que nosotros podemos tener cuando un jefe de calle sale a las cuatro o cinco de la mañana al acto de votación ya él tiene nombre apellido teléfono de las personas que tiene que buscar o sea lo que tenemos que mejorar el uno por diez pero es acertado el uno por diez presidente tomen nota pues y funcionó además si funcionó muy bien Pepe tomen nota pues es convertir esa excelente herramienta pasarla de lo electoral a lo gubernamental el uno por diez social el uno por diez gubernamental para gobernar consultando y obedeciendo al pueblo en las principales tareas y el pueblo tenga una herramienta para denunciar para alertar los problemas mira de verdad a mí me parece una extraordinaria idea mantener y acrecentar el uno por diez como principal instrumento de gobierno con el poder popular con los ciudadanos con la ciudadana un gran cambio de época está viviendo la humanidad un gran cambio de época está viviendo nuestro país ustedes han elegido a un gran gobernador para que esté al frente de Miranda en esta nueva época que se abre para nuestra patria felicitaciones Miranda Felicitaciones Héctor Rodríguez con Miranda decimos hasta la victoria siempre venceremos que Dios bendiga al Estado Miranda que Dios bendiga a nuestro pueblo muchas gracias bolivariano rescatamos las palabras del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro en este acto de juramentación y toma de posesión del gobernador reelecto Héctor Rodríguez ha dicho el jefe de Estado venezolano gracias al pueblo mirandino lo volvimos a hacer por reelegir a Héctor Rodríguez para los próximos años se ha levantado desde joven como revolucionario luchador social hijo del comandante supremo Hugo Chávez y recibe este día el poder para gobernar durante los próximos cuatro años hay que reiniciar con fe y esperanza la construcción del socialismo bolivariano felicitó a cada una de las jefas de las VT las mujeres presentes por esa valentía y resistencia ante el bloqueo criminal sin precedentes Venezuela se está recuperando y avanzando hacia la prosperidad hacia el crecimiento económico reiniciar la construcción del vivir viviendo del bienestar social saluda también al pueblo venezolano al pueblo mirandino que está presente en el gimnasio papá Carrillo que se despide y además el presidente constitucional Nicolás Maduro ha pedido avanzar en el uno por diez para atender las necesidades más sentidas del pueblo venezolano y mirandino en la información nosotros vamos a despedir esta transmisión ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo papi